El lanzamiento batazo de Fly profundo señores, profundo, no quiere caer, no quiere caer. José Sirí es el primero en el orden ofensivo, rápidamente correcta batazo que va a pegar buena Ricky Noboa. Sí, va dando contra la pared de una línea contundente de Sirí. El caballo gigante le está metiendo un cañonazo de hit por encima del torpedero. Pero viene para la goma Guzmán, el disparo y anotó Seifa ya en segunda. Bueno, impresionado, sin dudas. El lanzamiento batazo de línea corta hacia adelante señores, estamos hablando de un filiador. De lado el derecho Harkin, el lanzamiento batazo por tercero en el buen baño, recogió limpiamente Gutiérrez y por la vía 5-3. Fue un pelotero premium desde que comenzó a jugar pelota. Bueno, viene a toda máquina, anotó señores Ronald Guzmán. Tercer episodio comenzando con Edmundo Sosa, Víctor Robles y John Novoska. No le puede llegar el bombardero del high, a la bola va contra la pared y está anclando en la segunda base un doble. El batazo de fly profundo, le cayó atrás Siri. Viene el disparo rápido, ahora clavó el disparo Siri. Preparado el lanzamiento, la línea señores de cañonazo. Viene para la goma el disparo. Bueno, el batazo señores, mecánica perfecta hacia la banda contraria. Viene la tercera del equipo de las águilas, se meten en la pizarra, como dice. El lanzamiento, el batazo por el medio del terreno. No tiene nada en la bola. Bueno, la línea señores, va a buscar el doble play, pero se pató el juego por la vía 4-3, la doble matanza. Enlazamiento, batazo del terremoto, se tiró, atrapó, tira arrodillado a primer. Bueno, el batazo, miren la muñeca de ese señor. Neil lo intentó el intermediista, dijo. Un uniforme alternativo, tiene los dos equipos. Bueno, entre tercera y short, en el fondo allá el disparo, señores, metió el brazo, Neil. El lanzamiento, batazo de línea, de cañonazo, señores, en la cara. El bombardero del Haya, anclado en la primera base. El lanzamiento, batazo de terremoto entre primera y segunda. Vamos a ver, no dobló. Vamos a ver si selecciona aquí un heel, batazo de flyconto. Vamos a ver, peligroso, peligroso. La bola pico, viene una vuelta más. La llave. El lanzamiento, batazo de línea, leg center. La bola cayendo de hit, viene una vuelta más. Me parece que mandaste una foto hace varios años. No, no, es que hay una foto allá hace tiempo. Bueno, allá en el fondo, el intermedista, out en la primera base. Velocidad, buen punto y bateando otro. Bueno, tocó sorpresa el drag bone, señores, lo puso. Viene el lanzamiento, batazo corto al jardín central. La bola pico de hit, viene una vuelta más. Al felino, Rodney Rodríguez. El lanzamiento, batazo de línea por encima del torpedero. Anclado en primera en cero y dos. Reparado, good one. El lanzamiento, batazo de flyconto. Hacia el right field, a toda máquina. El bombardero del Haya no le puede llegar, señores. El lanzamiento, bueno, la curva, señores. Le dio el cañonazo, pero lo van a parar en la cara. De lado, el derecho. El lanzamiento, batazo de cañonazo, señores. Viene doblando por tercera. Una muralla ahí atrás. Bueno, la línea de cañonazo al jardín central. Buena mecánica ahora de Celestino. El lanzamiento, batazo de línea, señores. Viene volando por tercera. Que no me esperen esta noche allá en el hotel, ¿eh? Se empató el partido, ¿eh? El lanzamiento, batazo por primera. Aljón, el disparo. ¡Ay, sí! Llegó primero. ¡Out! Mira el batazo de terremoto al jardín central de Lagares, señores. La potencial carrera del desempate. ¡Sí, no! El lanzamiento, bueno. Se acabó el juego, señores. ¡Déjenla! ¡No ha caído, no ha caído, no ha caído! Se acabó el juego, señores. ¡Victoria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!